Saludos, muy buenas, bienvenidos, retomamos secciones con las cuales ustedes tenían muchísimas ganas de empezar a ver pues todo lo que les traemos es jueves y ya recuerdo ustedes que la pasada temporada pues más que perros retomamos pues ganas de conocer mucho más que perros más mascotas, conocer mucho más gatos, perros, iguanas y yo no sé lo que este año, lo que esta temporada no va a tener nuestra compañera Mariajo, Mariajo muy buenas que tal, bienvenida de nuevo, gracias, oye que qué bien te pasa esta noche vieja, me lo pasé muy bien pero a vosotros mejor, pero bueno tú como siempre estás muy bien la compañera, y así luego a la hora de beber te toca más, hombre eso también, aunque ya sabes tú que yo con poco, con poco vas, con poco voy, oye que más que perros, vuelve de nuevo todos los jueves aquí a las pantallas de Canal 4, muchísima gente a la que nos preguntaba que cuando retomamos esta sección, la verdad es que más que perros pues ha dado muchas alegrías a muchas personas y a muchas mascotas Sí, eso es lo más importante, eso va relacionado porque damos alegrías a las personas y por supuesto también a esas mascotas que gracias a este programa conseguimos que también pues encuentren esa familia que a lo mejor por diferentes causas no habrían podido encontrar Bueno pues venimos acompañados de un torbellino que ahora está un poquito más relajada pero ha venido, vamos, como una moto, ¿no? Sí, 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 pero juguetona, o sea todo el rato jugando, todo el rato jugando, ella es Kaila, es una perrita que viene de aquí de Villarrobledo, es una perrita que bueno pues es muy jovencita, todavía creemos que no tiene daño, calculamos que lo hará en marzo como se ve de tamaño chiquitito, ahora ya está más gordita que cuando la encontraron Pero Kaila apareció una fría noche de noviembre atada, bueno la encontraron unos chicos y esos chicos pues la ataron a una gasolinera aquí en Villarrobledo y allí pasó ella la noche solita llorando porque lógicamente no entendía muy bien que le estaba pasando ahí atada a la gasolinera Ahí pasó la noche, las compañeras de Huellas de Vida la recogieron y desde entonces Kaila está allí con ellas Bueno pues claro tú dices es chiquitita, pero claro yo la veo de un tamaño medio, normal, no es un perro de esto gigantesco, ¿no? Para mí, yo es que claro, volvemos a lo que siempre hemos comentado, yo estoy acostumbrada a perros de tamaño muy grande, entonces para mí Kaila sería una perrita pequeña, ¿vale? Pero realmente es una perrita pues mediana y además es una perra joven, ya está castrada, tiene todas sus vacunas al día, es una perra súper buena, súper cariñosa, muy muy juguetona, así es verdad que es una perra que tiene como mucha seguridad en sí misma Ya no la has visto aquí en el momento que hemos pasado hace nada, que no se ha grabado Es una perra muy segura de sí misma, pero que es una perra muy buena, o sea yo creo que es una de las pocas veces que ha montado en coche ahora cuando yo he ido a recogerla Oye, ella iba sentadita como si estuviese súper acostumbrada a ir en coche, muy muy juguetona, le gustan mucho los niños Con gatos todavía no está testada, pero bueno, si hay alguna familia interesada en adoptarla, que tenga gatos, pues se podría testar a ver qué tal con gatos Oye, venimos de una campaña navideña donde sí que se ha hecho muchísimo hincapié que había que adoptar y no comprar De alguna forma la gente ha ido haciendo caso, se ha visto... Pues, ¿sabes qué ocurre? Que en navidades siempre el número de adopciones crece, pero claro, muchas veces es por los regalos que se hacen en navidad Luego esos regalos crecen y en verano son los perretes que muchas veces terminan en la calle, cuida con el microcaila, ¿no ves? Solo quiere jugar, es una perra muy juguetona Entonces sí es verdad que en navidad siempre las adopciones, pues hay más adopciones que el resto del año, por lo que te digo, ¿no? Los típicos regalos de navidad, que luego esos regalos son los que muchas veces, o otras no, son los que terminan abandonados para reyes Pero sí es verdad que en navidad, sí, el tema de las adopciones y todo eso en navidades, sí que suele crecer un pelín Lo que sí que esperemos es que cuando hablemos de la campaña de verano de las vacaciones Pues esos animales o esas mascotas que se han regalado en estas fiestas navideñas que hace nada han pasado Que no acabe en, pues como decimos muchas veces, abandonados Cuando la gente se va de vacaciones, ¿no? Oye María, venía desde La Perrera, ¿no? De Huellas de Vida De Huellas de Vida, que de hecho hace muy poquito han estado un poquito de celebración Porque han podido recoger pues esa recolección de dinero gracias a las diferentes actividades que se han hecho aquí en Villarroledo Que también viene muy bien, no solamente para Kaila, sino para todos aquellos que están en La Perrera o en Huellas de Vida Sí, 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 hombre, claro, todo el dinero es necesario, todo el dinero es necesario Porque volvemos a lo de siempre Ellos no solamente es vacunarlos, hay que castrarlos como ella, por ejemplo, que está castrada además hace poquito Con todas sus vacunas al día, tienen que tener, si tienen algún tipo de enfermedad o cualquier tipo de patología Hay que tratarlo, hay que llevarlo a los veterinarios Y los veterinarios cobran, señores, los veterinarios cobran, ¿eh? Que es que hay gente que piensa que los veterinarios trabajan gratis, no Los veterinarios sí es verdad que hacen precios especiales, no todos Pero normalmente sí que suelen portarse bien con el tema de las protectoras O con las personas, como por ejemplo es mi caso, que no soy protectora, pero sí recogemos animales Pero hay que pagarlos, con lo cual la deuda de las protectoras crece Si no tenemos ese tipo de ayudas, como por ejemplo la que estás comentando tú Que se ha hecho hace unos días aquí en Villarroledo para Huellas de Vida Pues si no conseguimos esa ayuda, si no conseguimos ese dinero de algún modo Es insostenible la situación, nadie puede hacerse cargo de ningún animal Porque todo eso hay que pagarlo, la deuda de las veterinarias cada vez es mayor Bueno, pues como decíamos Kaila, un añito de vida más o menos Sí, todavía no, en marzo más o menos calculamos que en marzo cumplirá el añito Es una bebé todavía Oye, la verdad es que estaría muy bien ubicada en una familia que sea, como digo yo, rebulle Porque viene muy bien con una familia que se activa, que se vaya mucho a correr, que se vayan al campo Que haya niños o niñas para que puedan jugar Porque la verdad es que es una locura y es un amor que todo el tiempo está jugueteando porque quiere movimiento Sí, claro, también ten en cuenta que, bueno, ahora está pendiente de lo que está pasando por aquí Pero ten en cuenta que ella vive allí, entonces para ella todo esto es nuevo Y aún así se está portando bien Tiene unos momentos ahí de locura porque quiere jugar, pero es una perra como se puede observar Es una perra buena, es una perra muy segura de sí misma porque solamente hay que ver un poco cómo ella se porta Pero es una perra buena, cariñosa, le gustan mucho los niños Con otros animales se lleva muy bien Sí es verdad que es un poco dominante, sobre todo al principio a la hora de la comida Pero bueno, es algo generacional, suele ocurrir un poco, pues eso, a nivel general Sobre todo cuando hay perros, otros perros sí comide, cuando son perros de protectora Que digamos, o perros que han estado en la calle Que han tenido que decir, o como yo, o te muerdo o me lo como Entonces eso les pasa algunas veces Pero aún así no es agresiva para nada Es muy buena, es una perra activa Es una perra fuerte Y lo que digo, cariñosa, juguetona Le gusta mucho estar con niños Tiene el tamaño ideal porque no es grande Y tampoco es una perra muy, muy pequeña Y está buscando una casita Así que... Bueno, pues sí que esperemos que de nuevo, pues más que perros pueda hacer la función Porque, oye, podemos hacer un poco un repaso de lo que fue la pasada temporada Y la verdad es que muchísimas alegrías Pues hombre, sí, adoptamos no solo gatos Lino y lenteja, que además también venían de aquí, de Villarrobledo Fueron adoptados Pues es que ahora mismo no te sé decir Pero sí hubo un balance positivo Lo que es el año en sí Conseguimos bastantes adopciones Y ya no solamente las adopciones en sí Sino la visibilidad Exacto El que se hable de protectoras El que le dé ese momentito a cada protectora Para poder hablar de ellas Porque a lo mejor tú vives en Villarrobledo Porque, bueno, Villarrobledo todo el mundo lo sabe Pero a lo mejor en Argamasilla Como era el caso de Apayma Y nadie sabe que Apayma está ahí Pues sí, señores, en Apayma hay una protectora O sea, que se le da visibilidad Se habla de las protectoras Se habla del problema en común Que todo el mundo lo sabe Pero parece que cuando sales de un medio de comunicación Como que te conciencias más De lo que se necesita realmente en las protectoras Con lo cual, desde aquí Todo lo que sea dar visibilidad Tanto a los animales como a las protectoras Por supuesto, contra el maltrato animal Por supuesto, lo haríamos Oye, que qué bien que podamos contar Todos los jueves, a partir de ahora Con este programa Con Más que perros Porque aparte, en la pasatemporada Lo hacíamos Más que perros También, no solamente era dar visibilidad Sino aconsejar Hablar sobre enfermedades Hablar sobre nutrición Para nuestras mascotas Claro, que es muy importante Sí, porque a lo mejor Según qué patologías tenga tu perro Según la raza que sea Pues a lo mejor necesita unas cosas O necesita otras Vamos a ver Yo no soy veterinaria Pero sí es verdad Que entiendo un poquitito Un poquitito Y a lo mejor sí que podemos ayudar A alguien que a lo mejor tiene una duda Y justo aquí en este programa Lo tratamos Y se la solucionamos Lo que sí que queremos Es que ya saben todos ustedes Que tenemos pues un correo Donde nos pueden llamar Que es canal4 Nos pueden escribir Canal4 con número Arroba Villarrobledo.com Gracias a este correo Gracias también a las redes sociales Porque de hecho También tenemos página De Facebook De Más que perros ¿No? Entonces Es Más que perros Más que perros Más que perros Solamente porque ahí Usted lo que puede hacer Es comentarnos Dejarnos cualquier cosilla Dudas Porque nosotros lo que queremos Es tener un trato muy cercano Con aquellas personas Que son amantes De los animales O que en casa De alguna forma Están pensando En ampliar la familia Entonces Que mejor Que hablar con nosotros Que hablar con amantes De los animales Para ver De que forma Podemos ampliar esa familia De la manera Pues más justa posible ¿No? Sí Hombre Lo más justo sería Pues intentar Sacar a uno de estos perritos De cualquiera de las protectoras O incluso de la calle Te encuentras un perrete en la calle Primero comprobar Si tiene microchip Muy importante Luego hay veces Que lo sueltan Para darse una vuelta El perro a lo mejor se escapa O le suelta Y luego el perro vuelve por la noche Ese perro tiene dueño Tú te quedas con un perro Que tiene dueño Luego encima tienes un problema Lo más importante Cuando encuentres un perrito en la calle Es ir a comprobar A la guardia civil Y al veterinario más cercano Que ese perro no tenga microchip Reclama Pues ya sí que puedes empezar El protocolo para poder adoptarlo Y si no Pues te vas a cualquiera De las protectoras de por aquí Como por ejemplo Mira a Kaila Que tiene una carita amorosa Total Es amor puro Oye y te la llevas a casita Que no te vas a arrepentir Oye por ejemplo Si alguien está viendo en casa Y alguna familia O alguna persona O una pareja Se ha enamorado de Kaila ¿Cuáles son los pasos Que hay que seguir? Me gusta ¿Qué hago? ¿Dónde llamo? Yo creo que Como que Llamen aquí al programa Ya el programa Como siempre nos da Orden a nosotros De que hay una persona Interesada en ella O sino que se acerquen A huellas de vida Luego pondremos el teléfono Para que puedan llamar Y ya Las chicas de allí De la protectora Se encargan de todo Tendrían que rellenar Un cuestionario de preadopción Si ese cuestionario es válido Pues el siguiente paso Ya sería Rellenar el cuestionario de adopción Seguramente haya que hacer Una visita Al sitio donde va a vivir la perra Porque hay veces Que te dicen No, si la perra Va a dormir en el sofá En el sofá Y luego resulta Que te enteras Que la perra Está durmiendo en un solar Con lo cual Siempre hay que ver un poco Que todo lo que esa persona Te dice es verdad Suele ser verdad Una persona que no Te dice la verdad No rellena cuestionarios Ni se toma tantas molestias Ni nada de nada Se rellena el cuestionario Si en la protectora Consideran que Tanto Kaila Es apta para esa familia Como esa familia Es apta para Kaila Pues Kaila sería Se pagaría la cuota de adopción Que consideren oportuna Y Kaila pasaría A ser parte De un miembro más De esa familia Que la quiere adoptar Oye que fíjate Que bien que más Que perros No solamente Se ha centrado en Villarroledo Porque de hecho Tú eres una persona Que trabaja con muchas protectoras Con muchos albergues De lo que es Toda nuestra comarca Nuestra región Y que también Han sido Pues los protagonistas De el programa Que también gracias A Villarroledo Noticias Que podemos ver Que podemos ver Que podemos ver Pues el programa Vía online Gracias a Villafibra Que también es muy importante Que hoy en día Podemos ver el programa Que fíjate Nuestra amiga Cristina Desde Estados Unidos Nos sigue De cualquier parte Puede ver Y puede seguir muy bien También por las redes sociales Y por nuestro canal De Youtube Todo lo que va pasando Con más que perros Porque la gente Lo que tiene que hacer Es estar muy pendiente De cualquier novedad Y cualquier actividad Que tenemos aquí Sí y además Por lo que dices tú En las redes sociales También ponemos Un montón de noticias De interés Tanto a nivel nacional Como a nivel internacional Pero intentamos Centrarnos mucho En lo que está pasando En esta parte de España La verdad es que sí Esperemos que Esta labor Porque más que perros Bueno, Kaila Va como una moto Es muy pesada Es muy pesada Pero porque lo que quieres Es mucho amor Pero es muy pesada Pero vamos a ver Si tú también A ti también te gustas Pues claro Pero ese es el problema Ella ve que Ella va Mira como a ti No se te sube No, mira, mira Con este no Que este es un poco seco Soy un amor seco Como dice mi madre Porque la verdad Es que lo único Que quiere es jugar Y esperemos que Podamos encontrar fotografías Irmán de fotografías De Kaila En su nuevo hogar Pues sería estupendo La verdad Porque como decimos Es un perro Que lo único que quiere es jugar No me comas el micro Lo único que quiere es jugar Lo único que quiere es jugar Y comerse el micro Que le va a estar muy bueno Y necesita pues eso Una familia Porque además En la protectora Así es verdad Que lo está pasando regular También tienen las almohadillas Un poco Un poco dañadas Y allí pues Entre cuando lavan La lejilla Y todo eso Pues para sus patitas No es lo más adecuado Lo más adecuado Es estar con una familia En una casita Donde la quieran Donde ella pueda jugar Y dar rienda suelta A todo este amor Y a todo este juego Que ella tiene dentro Que ella se ve Sufriéndome tiene Kaila Porque de verdad Yo no sé el micrófono Si va a acabar Hoy libre Pero bueno Ya saben que si A un juguete Le gusta Kaila Pongo que prende un micrófono Y está más que feliz María José Muchísimas gracias A vosotros siempre La próxima semana Te volveremos a ver Ya saben todos ustedes Más que perros Retomamos Todos los jueves A partir de las 10 de la noche Como siempre después De la mejor información Veraz Y que tenemos aquí Hecha por nuestro fantástico equipo De informativos Y de Villarueva Noticias María José Muchísimas gracias De nada Que como siempre Nosotros nos vamos Con buen humor Porque lo que nosotros Tenemos que dejar Es el buen humor Nunca De las mascotas Y de los adultos Como te mira Te está haciendo ojitos Me está haciendo Me va a dar los ojitos Es que tú y yo No lo llevamos muy bien todavía Que vamos a acabar Como siempre Esta sección De más que perros Con el buen humor De nuestras mascotas